Vamos a hablar un poquito de un tema importante como es la conducción y el mantenimiento de los vehículos para estas fechas. Está cayendo mucha nieve, nos está pescando de repente todo el temporal de nieve que tenía que haber caído ya hace un mes y está siendo muy violento. ¿Cómo hay que preparar y cuidar nuestro vehículo? Es algo muy importante y que muchas veces descuidamos. Puesta a punto, anticongelantes, neumáticos, de ello vamos a hablar en este programa. FUENTIOLIZ Hola, buenos días, bienvenidos a Fuenteoliz, concesionario oficial de BMW Mini para Valladolid. Soy Esteban Mato, el jefe de postventa y hoy estamos aquí con los amigos de A Piedepista para hablaros un poquito sobre el neumático de invierno, mantenimiento y conservación del vehículo. Al llegar en estas fechas, todos nos gusta disfrutar de la nieve, pero hasta llegar a la nieve primero tenemos que conducir. Entonces, lo ideal para no llevarnos sorpresas es tener el vehículo preparado y al día. Si me permitís, os voy a pasar a dar unos consejos de cómo aquí, en nuestro servicio de postventa, tratamos los coches de nuestros clientes. Entonces, en primer lugar, nosotros a nuestros clientes les hacemos una revisión de niveles muy importante. Anticongelante, por supuesto. Otra, que quizá prestamos menos atención, pero que también es muy importante, como es el nivel de limpia para brisas. Y sobre todo, ya no el nivel, sino la cantidad de líquido anticongelante que lleva. Es muy desagradable cuando estamos disfrutando de la nieve y nos encontramos con una ventisca y el parabrisas se nos llena de hielo y vamos a dar al mando y no sale. Entonces, para evitar eso, por favor, muy importante, un buen producto anticongelante para nuestro limpia para brisas. Otra cosa fundamental y en la que hacemos mucha hincapié es el neumático de invierno. Quizá ya estamos teniendo muchísima cultura del neumático de invierno y nosotros recomendamos, y ya lo estamos poniendo mucho en práctica, el tener dos juegos de neumáticos que nos evita desagradables sorpresas cuando estamos conduciendo en nieve. Como bien os decía, el neumático es lo único que nos mantiene en contacto con la carretera. Por tanto, hay que cuidarlo al máximo en todo el año, pero si cabe en invierno, mucho más. Nosotros recomendamos desde aquí el neumático de invierno por dos motivos. Porque el neumático de invierno no solo vale para la nieve, el neumático de invierno es efectivo a partir de 7 grados centígrados para abajo, con lo cual en nuestra zona geográfica, como es Valladolid, tenemos muchos días de invierno con esa temperatura y es necesario estar protegidos. ¿Qué ventajas tenemos con el neumático de invierno? Primero, seguridad. Por supuesto, a la hora de tomar una curva, el coche va a ir muy pegado a la carretera, lo vamos a notar rápidamente. Y una muy importante, que es cortar la distancia de frenado. Yo creo que tenemos posibilidades de probar aquí el neumático de invierno en Fuente Olid, incluso mismamente un día de lluvia con temperatura de 5 grados y 6 grados, notamos una diferencia de frenado abismal. Entonces, es muy importante y, por favor, yo recomiendo que lo probéis, que vengáis a Fuente Olid, que probamos el neumático de invierno, para que vosotros mismos veáis la gran diferencia. Como os estaba comentando antes sobre el neumático de invierno, aquí tenemos tres claros ejemplos de tres tipos diferentes de neumáticos. Obviamente, con este no se puede conducir ni en nieve ni en seco, con lo cual, esto es un síntoma ya de un desgaste claro. Estamos muy cerca del testigo y vemos una diferencia de desgaste, con lo cual, con este neumático no estaríamos aptos para conducir. Neumático convencional, todo tiempo, con muy buena adencia en seco, con muy buen desagüe, neumático con máxima adherencia. Y neumático de invierno. Esto es lo que nos tenemos que proponer si queremos disfrutar de un invierno seguro. Como veis, las diferencias son obvias. Esta canaladura que tiene cada taco, el grosor del taco. Hay perfectamente diseñado una canaladura para que estas grietas que vemos aquí es lo que nos produce la máxima adherencia. Y lo más importante es el compuesto. Este compuesto, su máxima eficacia es, como os decía antes, a partir de 7 grados para abajo. Y este neumático, a partir de 7 grados para abajo, el compuesto pierde su máxima eficacia. Con lo cual, evidentemente, con este, por más de 7 grados, es un neumático que se degrada. Y en este tenemos todo lo contrario. Con lo cual, mi recomendación y lo que hacemos aquí a nuestros clientes es que, por favor, independientemente de que nos guste la nieve o no, contra el invierno no podemos hacer nada. Nosotros, a nuestros clientes, les hacemos la guardia y custodia del siguiente juego de neumáticos. Es decir, en invierno os guardamos los de verano y en verano guardamos los de invierno para vuestra seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!